Bienvenidos a Gente Girardot, donde usted es el protagonista de este espacio. Es por eso que nos preocupamos por el crecimiento urbano y desarrollo armónico, pasando de lo informal a lo formal. Por supuesto, hablamos de la economía social organizada en nuestro municipio. En el 2008, el alcalde Pedro Bastidas inició su primer periodo de gobierno con la reorganización de la economía informal a través de la construcción de seis mercados municipales, entre ellos 19 de abril, Alivio 1 y 2, Ayacucho, 1 de mayo y el de frutas y hortalizas. En la actualidad, luego de un arduo trabajo que conlleva mesas de trabajo, asambleas y censos, pasamos a una segunda etapa de reubicación. Parte de la acción política del segundo trimestre del 2018, bueno, tenemos ya la puesta en marcha de una poderosísima propuesta, que es el Consejo General de Economía Informal rumbo a la formalidad. Es parte de las grandes líneas y acciones que adelanta el gobierno municipal para Maracay y es parte de la construcción colectiva que la humanidad guarda en su saber y que desarrolla desde la Organización de Naciones Unidas y la OIT. El Parque del Ejército, mejor conocido como Las Ballenas, ha sido uno de los puntos de ordenamiento y reubicación que ha traído beneficios no solo para los comerciantes, sino también para los consumidores y maracayeros en general que vienen a este sitio de esparcimiento. En cuestión del ordenamiento y el esparcimiento de los espacios públicos, estamos muy contentos, muy agradecidos, ya que anteriormente no contábamos con esparcimiento suficiente, así amplio, ya gozamos de ese beneficio. Verdaderamente nos sentimos bien complacidos. El 29 de abril del presente año se llevó a cabo un proceso de elección de delegado, en el cual yo conformo ese grupo de 13 delegados. Le damos mil gracias a nuestro alcalde Pedro Bastida por esa oportunidad que nos ha dado. En ese tercer periodo de gobierno, más de 1.500 trabajadores han sido reubicados, proceso que continuará con la reciente creación de la Oficina Técnica de Economía Social. Pedro Bastida se reunió con cada uno de nosotros. Primero nos reunimos en la Plaza Toro y él nos iba conociendo poco a poco para brindarnos esta oportunidad que hoy tenemos aquí. Estábamos por ahí por la Plaza Felipe Guevara Roja, ahí duramos 6 años, 6, 7 años más o menos, cuando llegó el alcalde Pedro Bastida, ya agarró el mando, comenzó a trabajar con los buhoneros y empezaron a hacer este censo de reubicación. Él vino con un proyecto de reubicación, de darle una mejora a nuestra condición de trabajo. Con estas acciones de organización y ordenamiento de la economía informal, Girardot aspira a ser un municipio libre de economía informal para consolidar la ciudad modelo, dando cumplimiento a la política municipal Girardot planificada, urbana y ecológica, de la mano con Girardot educada, social y humana. Y recuerde que para consolidar la ciudad modelo que todos queremos, su participación y responsabilidad también cuenta. Visite nuestra página web y redes sociales para más información de Gente Girardot. Hasta la próxima semana.